Corazones, mirad, para quitar las malas energías, los cristales de la mesa se limpian con vinagre de vino. Vino, ¿por qué vino? Porque la uva blanca atrae el dinero, la abundancia y la prosperidad y arrastra todo lo malo. Para el suelo se friega con un puñado de sal y un chorreoncito de vinagre de vino. Que tengáis lluvia de bendiciones y vamos a darle caña al trapo, galletano. Un chorreón de vinagre y vamos a quitar todo lo malo. Vamos a limpiar, vamos a arrastrar y ese papel después se tira a la basura, no se recicla para otra cosa. Se limpia el cristal todo entero y no se lleva esta energía de este cristal a otro sitio, no, no, no. Ese papel se tira a la papelera y se coge otro papel nuevo para limpiar otro tipo de cristales. No vale el vinagre que venden en el supermercado, es vinagre puro. Si te lo quieres hacer tú, coges un vaporizador, echas agua y echas un buen chorreón de vinagre. Pero el que venden está rebajado con otros productos químicos y no vale, tiene que ser vinagre de vino. Lluvia de bendiciones.